¡Aquí, aquí, aquí! Ciudadano Presidente, como usted lo ha referido, son dos reservas que me voy a permitir realizarlas en un solo acto, para lo cual le pido su tolerancia y la tolerancia de la Asamblea. Nosotros estamos bajo protesta aquí en esta Asamblea. Nos mantenemos en la sesión, participando en la discusión, formulando propuestas de modificación por congruencia. Estamos en esta posición de resistencia, a pesar de las múltiples irregularidades y vicios del procedimiento. He estado atento toda la tarde a la discusión y he escuchado tanta barbaridad jurídica que hay abogados que sostienen que lo que sucede con esta discusión constitucional es un procedimiento normal, es un procedimiento regular. ¿Cuánta incongruencia de aquellos que afirman que este proceso simplemente es inédito? No, es un proceso inconstitucional. Y sostienen estos abogados huisacheros que traicionan a su escuela de derecho, que basta con que pase al pleno de manera directa para modificar la Constitución. Hay tanta ignorancia, hay tanta ignorancia aquí, que se aprueban por la vía rápida 30 artículos constitucionales y 21 transitorios. Es digno de que las escuelas de derecho del país puedan analizar con toda seriedad las barbaridades que aquí la mayoría de los legisladores han arrollado, han atropellado, han violado. Miren, es tanta la ignorancia y tanta la impunidad con la que actúa la mayoría que por la vía rápida aprueban este método de reforma constitucional sin haber pasado a las comisiones, ya ha sido muy discutido. Pero incluso, sin haber pasado a las comisiones al inicio de la discusión, presentan modificaciones a la minuta y no pasaron a comisiones. ¿Quién presenta las modificaciones a la minuta enviada por el Senado? ¿Quién las presentó si no se reunieron las comisiones? Es inédito, es un procedimiento absurdo, es insólito que los diputados estén aprobando este tipo de reformas tan importante, de manera precipitada y de manera atropellada. Estas dos reservas que hago son reservas claves, que se refieren, uno de ellos, a la determinancia en el tema de la nulidad para aquel candidato o candidata que rebase el 5% de los gastos de campaña y que la determinancia consiste en este 5% de la votación que sea la diferencia del primero o el segundo o el tercer lugar o cercanos dentro del 5%. Quiero decirles que hoy, a un año y medio de distancia, si hubiese existido esta norma, aún cuando el actual Ejecutivo está demostrado con diversas empresas, estudios serios, que en la pasada campaña electoral Peña Nieto gastó 4 mil 600 millones de pesos, rebasando el tope de campaña en un mil por ciento. La diferencia entre él y Andrés Manuel López Obrador fue del 6.62%. Si en ese momento, son dos reservas, presidente. Adelante, diputado. Si en ese momento, o es que le molesta que hable de... Si en ese momento, pongan atención, nos tienen sometidos con procedimientos ilegales, violando la Constitución y no tienen el mínimo de tolerancia. Miren, si Peña Nieto, si volviera a repetirse, si en este momento estuviera vigente este artículo que ahora discutimos, el PRI se hubiera ahorrado la molestia de esconder sigilosamente las facturas de sus gastos reales, pues no habría cometido falta alguna. El artículo reservado pretende permitir el rebase del tope de gastos de campaña en un cinco por ciento de lo establecido y sólo se considerará una violación si la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar es menor del cinco por ciento de los votos. Por esa razón, nosotros sostenemos que lo que se gastó en la campaña de Peña Nieto más del mil por ciento, nada hubiese ganado la ley ni la población con este artículo que ahora presumen de mucha novedad. No es ninguna novedad. A través de este se va a esconder la impunidad y a través de este artículo se van a generar estas grandes diferencias de dinero ilícito, de televisoras, de empresarios. Porque si excede del cinco por ciento de los votos, aunque gasten cinco mil por ciento, se excedan de los gastos de campaña, no habrá sanción alguna para ningún candidato. Es una actitud ingenua de quienes piensen que con esto se va a evitar cualquier tropelía en los gastos de campaña. Presidente, le solicito incorpore de manera textual las dos reservas en donde establezco incluso estudios de derecho comparado sobre este tema de cómo las nulidades en todo el mundo existen y aún sin la determinancia se declaran inválidas o nulas las elecciones e incluso se llega a eliminar, a quitar o a suprimir curules, escaños o representaciones legales cuando un candidato se excede de los gastos de campaña sin importar el porcentaje. Puede ser el punto cinco, el uno por ciento, el cinco o mayor porcentaje. Es una propuesta seria. Sé que no va a tener posibilidades de éxito como todo lo que proponemos y después se nos acusa de que estamos en contra de todo. Es totalmente falso. Tenemos argumentos, seriedad y debatimos con altura. Ojalá y ustedes sean recíprocos en nuestros argumentos.